Bueno gente, vamos a arrancar. No sé si están viendo la diapositiva. Vamos a seguir con el... ¿Cómo le va? Bien. Bueno, arrancamos entonces. Ya, si faltan algunos compañeros por llegar, que se nos unan directamente. Antes de arrancar les pregunto si están dando bien, si me escuchan bien. Sí, sí. Se escucha bien. Sí, profesor. Se escucha bien. Bien. El día de hoy vamos a seguir con la unidad anterior. O sea, la que estuvimos viendo la semana pasada. Que era la parte de las herramientas de producción. Sí, que eso ya lo terminamos. La que sería la primera parte. La parte de herramientas de producción. Estuvimos viendo un poco de tubing. Estuvimos viendo las varillas. También estuvimos mencionando cómo era el tema de ajuste de estos elementos. Algunos problemas comunes. Y después hablamos de las anclas de tubing. Y de los colgadores de tubing. O sea, lo que sería la cabeza de pozo o el colgador de tubing. Y nos quedamos, digamos, en ese punto. Justo por arrancar el sistema de surgencia natural. Así que vamos a arrancar con eso hoy en día. Acá. Surgencia natural. Bien. El tema de surgencia natural es cortito. Bien. Es un sistema de producción bastante corto y entendible. Por lo tanto, hoy día vamos a ver también la unidad número 8. O hasta donde lleguemos de la unidad número 8. Y ya la semana que viene, en caso de terminar la unidad 8, tendríamos un pequeño repaso del resto de las unidades. ¿Sí? De las... De la unidad 5, 6, 7 y 8. Bien. Para ya tener otra autoevaluación. Bien. El procedimiento que hacemos siempre, cada 4 unidades más o menos, o cada 3 unidades, tenemos estos repasos. Que van a estar grabados y todo, como el anterior. Bien. Así que, bueno, vamos a arrancar ahora con el tema de surgencia natural. Nosotros habíamos estado hablando ya de una surgencia. Bien. Pero durante la etapa de perforación. ¿Sí? Si bien el sistema de producción básicamente hace uso de estos pozos, que justamente durante la perforación tienden a surgir. ¿Sí? No quiere decir que sea algo malo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la perforación estuvimos hablando de surgencia? Y bueno, que era bastante conflictivo para poder seguir perforando y demás. Así que, sí o sí, teníamos que cerrar el pozo, cambiar el lodo para poder ahogarlo. Bien. Y para poder mantener en control la perforación. Bueno. Una vez ya terminada la perforación de esos pozos, se procede a la instalación de un sistema de surgencia natural. Los únicos pozos que pueden optar por este sistema de producción son aquellos pozos que, justamente, tienen presiones muy altas en la roca de la cual proviene el petróleo. Y además, por lo general, suelen presentarse altos porcentajes de gas. Es decir, un gran, gran porcentaje de gas. Ahora les voy a comentar por qué el gas está relacionado a los sistemas de surgencia natural. Eso quiere decir que si yo cuando estoy perforando, ¿sí? Detecto que la roca tiene una presión muy, muy baja. ¿Le voy a poder poner un sistema de surgencia natural? Y no. Realmente no se puede. ¿Por qué? Porque yo le voy a entrar al sistema y el pozo no va a producir. Bien. No produce porque no tiene manera de poder hacerlo. Porque sí o sí es necesario que posea una presión significativamente grande. Bien. Y también buenos porcentajes de gas. El gas tiende a ayudar en la producción. Ahora vamos a ver cómo. Así que, por eso es importante que la surgencia natural solamente se aplique en los pozos en los cuales se puede. Esto va a pasar con todos los sistemas de extracción. Cada sistema es apto. ¿Buenas? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Como estaba comentando, la mayoría de los sistemas de producción son aptos para determinados pozos. ¿Sí? No es que yo llegue al pozo y digo, bueno, este pozo va a llevar surgencia natural. No. No funciona así la cosa. Sino que el pozo, dependiendo de las presiones, los caudales que maneje, porcentajes de agua, porcentajes de gas, viscosidad del petróleo. Todo, todos estos parámetros que yo les estoy mencionando, me van a determinar a mí qué sistema de producción se adapta mejor al pozo. ¿Bien? Siempre se coloca el sistema que mejor se adapte. Como habíamos mencionado cuando vimos la pequeña introducción de los sistemas de extracción en la unidad número 7, si no me equivoco era la... No, la 6, perdón, la unidad número 6. Ahora, mencionamos algo de los sistemas naturales y los sistemas artificiales de producción. La surgencia natural, como su nombre lo dice, es el único sistema natural de extracción. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un sistema natural de extracción, no necesita ninguna introducción energética por parte del hombre para producir. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al ejemplo del AIB o del sistema que todo el mundo conoce como guanaco, cigüeña, como ustedes quieran. Ese sistema, para que funcione, necesita un motor. Y ese motor necesita alimentarse, por lo general, de corriente eléctrica. Así que el hombre le tiene que dar energía eléctrica al pozo para que produzca. En un pozo de surgencia natural, eso no pasa. El hombre no le tiene que dar nada al pozo para que produzca. El pozo produce por acción propia, es decir, produce gracias a la presión que posee. Por lo tanto, vamos a ver ahora que nosotros, para poder aprovechar esa presión, tratamos de no agotarla. Es decir, de hacer que los pozos de surgencia natural produzcan caudales bajos o caudales moderados. Para, en cierta manera, no agotar al pozo y no desinflarlo, como se llama. Para que no pierda toda esa presión. Porque si pierde la presión, le va a tener que instalar un sistema artificial de bomberos. ¿Bien? Perfecto. Hasta acá, eso quedó claro, más o menos. ¿Entienden la diferencia entre una surgencia en perforación y una surgencia en producción? ¿Y por qué en uno es malo y en la otra es buena? Ahora vamos a explicar un poquito el proceso este de la surgencia. Pero, para que tengan en cuenta el sistema de surgencia natural, es el sistema más económico que existe. Porque, como dije, yo no tengo que hacer prácticamente nada. El pozo produce por cuenta propia. ¿Bien? Solo instalar un par de sistemas, pero que en la gran mayoría de los pozos van instalados estos elementos que vamos a mencionar. Así que, tampoco es una gran inversión la que hay que hacer. Bien. Repetimos entonces. El pozo o una surgencia natural en un pozo productivo, digamos, se da cuando el pozo tiene la presión suficiente y esto presten atención, esta roca, es decir, la roca de la cual proviene el petróleo, tiene la presión suficiente, pero no solo para que el fluido salga del pozo, sino para que el fluido también se mueva hasta la zona de batería y la zona de tratamiento que nosotros tenemos en el campo. Es decir, suponiendo, ¿sí? Lo vamos a hacer con otro color, con color azul. Suponiendo que yo tengo un pozo que, según mis cálculos, tiene la presión suficiente, pero para llegar hasta la boca del pozo. ¿Se considera un pozo de surgencia natural? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguien más? El compañero dijo sí. Es urgente, pero no da para que llegue hacia una batería, no quita que no es urgente el pozo. Bien. Eso es verdad. Eso es verdad. El pozo es urgente. El tema es que yo les pregunté si es urgente natural. O sea, si yo lo puedo considerar para un sistema de surgencia natural al pozo. No, porque no se alcanza a llegar a la batería. Exactamente. No se puede. A ver, ¿y por qué digo esto? Porque ustedes me dirán, bueno, pero si llega hasta ahí arriba. Tal vez le puedo poner una pequeña bomba acá que me desplace el fluido hasta la zona de batería. ¿Qué es válido eso? Perdón. Sí. Ya va a dejar de ser natural, profe. Exactamente. El momento que usted le ponga un motor, algo que impulse, ya no va a ser surgente algo normal. Exactamente. Si bien se le ponga un pozo, va a necesitar de algo para que lo lleve hasta la batería. Ese es el tema. Justamente iba a eso. Si yo le pongo un motor, dejó de ser natural. ¿Sí? ¿Puede existir el caso? Sí. A ver, tal vez sea más barato hacer esto que colocar otro sistema de extracción. ¿Bien? Así que se puede hacer, pero no está considerado dentro de los sistemas de surgencia natural. Puede considerarse como una especie de, y esto me lo voy a inventar, le podríamos poner un nombre como una surgencia asistida. ¿Bien? En donde el pozo surge gracias a su presión hasta cierto punto y de allí se mueve hasta la zona de batería, la zona de tratamiento y demás. ¿Esto se hace comúnmente? Por lo general, no. Si el pozo no tiene la presión suficiente como para poder vencer todas las pérdidas de carga de la cañería para subir y después todas las cañerías hasta la zona de batería, se suele utilizar el sistema de producción gas lift, que es el que vamos a ver dentro de un rato. ¿Bien? Así que, y repito, para que el pozo sea considerado como un surgente natural, es necesario que la presión que tiene la roca sea lo suficientemente grande. ¿Para qué? Para poder vencer todas las pérdidas de presión que va a presentar mientras sube hacia la boca de pozo y luego mientras viaja hacia la zona de batería. Si yo le tengo que colocar algún tipo de motor porque la presión no alcanza, deja de ser surgente natural. ¿Bien? Y las empresas, por lo general, en esos casos, optan por utilizar otros sistemas de extracción artificiales directamente. ¿Sí? Si bien esto que mencionábamos de la bomba, ahí en la superficie podría funcionar, pero directamente optan por instalar otras cosas. ¿Sí? El más común es el sistema gas lift, que lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí? Cuando yo hablo de pérdidas de presión, no sé si el concepto ustedes más o menos lo manejan, pero cuando un fluido, sea líquido, sea gas, lo que fuere, se mueve por el interior de una cañería, va perdiendo presión. Primero que nada, porque la cañería lo tiende a agarrar, ¿sí? Y el fluido ocupa parte de la presión para no dejarse agarrar, digamos, para no ser retenido. Y en segundo lugar, porque físicamente el fluido se mueve siempre desde la presión más alta hasta la presión más baja. Así que tiene que haber sí o sí una pérdida de presión. Las pérdidas de presión son malas y nos juegan un poquito en contra. Pero si no existe pérdida de presión, el fluido no va a salir. Así que tiene que haber sí o sí una disminución de la presión mínima sería genial. Mientras más chica, mejor. Para que el fluido llegue hacia la zona de batería tranquilo, ¿sí? Sin necesidad de, digamos, de perder movilidad y nada por el estilo. Pero, bueno, las pérdidas de carga mucho no dependen de nosotros, porque estas pérdidas... ¿No sé? Sí, diga. Y depende mucho igual el sistema y el tipo de petróleo que tenga. Y la distancia de la cañería también. Varia mucho también las presiones de acuerdo al tipo de petróleo que sea. Y, ¿cómo se llama? Y varía mucho de acuerdo a la distancia también. Y la zona donde esté, ¿no? Sí, tal cual. Igual, nosotros cuando hablamos de pérdidas de presión, hay un análisis de pérdidas de presión que se da a través de unos diagramas. Yo no le he puesto diagramas acá, porque, bueno, no vamos a entrar mucho en detalles. Pero existe un número matemático que se conoce como el número de Reynolds, que nos da una idea de, básicamente, algunas propiedades de los fluidos. Y ese número de Reynolds yo lo puedo vincular con la rugosidad de las cañerías y demás, y con eso puedo más o menos deducir qué pérdida tiene cada cañería. Para que ustedes se den una idea, las pérdidas de presión van a depender de la viscosidad del fluido, la densidad del fluido, el diámetro de las cañerías, el tipo de acero con el que fueron fabricados, la rugosidad que tiene la cañería. O sea, depende de un montonazo de cosas. ¿Puedo yo modificar el fluido para disminuir las pérdidas de presión? No, porque el fluido ya viene así del pozo. No puedo modificar nada. Sí puedo llegar a instalar algunas cañerías con menor pérdida de carga. Eso sí. Pero bueno, las cañerías con menores pérdidas de presión, yo digo pérdida de carga y pérdida de presión, son lo mismo. Profe, discúlpeme, en algunos casos se puede disminuir lo que es la presión de una línea, con tratamiento de producto químico, hay veces que se colocan las bombas dosificadoras, en algunos casos, dependiendo los equipos, el producto, teniendo muestra, se puede bajar lo que es la presión de lo que son las líneas para que tengan un mejor llegado hacia la batería, ¿no? Y a veces se hace tratamiento y se mete por los dos laterales. No sé si los chicos sabrán algo, pero se puede poner distintos tipos de productos químicos a utilizar, tanto para poder tener otra densidad del petróleo. Yo por lo que tengo entendido, entonces los comento de cosas que he estudiado, cuando yo sé que existen algunos reductores de fricción que se llaman, que son unos compuestos químicos que se agregan a la producción para reducir un poco la fricción, pero estos reductores de fricción no alteran el fluido, ¿sí? Lo que hacen es, básicamente, generar una especie de film o de película protectora que rodea el interior de la cañería, entonces hace que el fluido no toque la cañería, entonces de esa manera evito la rugosidad y todas las asperezas que tiene la cañería, y de esa manera reduzco un poco las pérdidas de presión, pero por lo general no alteran el fluido, ¿sí? Porque si yo agrego algún químico que me pueda alterar los fluidos, después ese químico lo tengo que separar en batería, y es un poquito complicado, ¿sí? Y más que nada los fluidos que alteran un poco la viscosidad o la densidad del fluido, hay que tenerlo un poquito con cuidado. La viscosidad del fluido, ¿la puedo disminuir? Sí, con temperatura, ¿bien? Eso ya lo vamos a ver bien cuando veamos transporte en la unidad 2, en la unidad, perdón, en la unidad, bueno, no me acuerdo el número, creo que es la 13 o la 14, que es parte de producción 2, ahí vamos a ver cómo hacemos para poder disminuir un poquito la viscosidad del fluido, que circule mejor, y eso en definitiva disminuye un poquito las pérdidas de carga, ¿sí? Los químicos que se agregan, lo que hacen es evitar un poco el contacto con la cañería, generar una especie de película protectora, como les digo, ¿bien? Que se va desgastando, así que yo tengo que inyectarle químicos constantemente al polvo. Aún así... En los casos de los que contienen... Sí, sí, sí. Los que contienen mucho lo que es parafina, toda la línea que levanta presión, y se le colocan lo que son los tratamientos de producto químico y todo, ¿hace lo que usted me está comentando, mencionando, profe? O si tiene un tratamiento sobre el mismo producto, trata el petróleo, el mismo químico ese. Bien, buena pregunta, buena pregunta. No, esos químicos no son los mismos que yo les estoy mencionando. Los químicos que usted menciona... Ah, está bien. Hay pozos que presentan parafinas, las parafinas son, creo que no las hemos mencionado nunca, pero vieron la acera de las velas, bueno, eso es parafina. El petróleo trae parafinas, que suelen quedarse, digamos, pegadas en las paredes de la cañería, me obstruyen mucho la cañería y por eso tengo algunos aumentos de presión. Esos químicos que se inyectan permiten, en cierta manera, disolver las parafinas, evitando que se depositen o que decanten en las paredes de la cañería y demás. Esos son otros químicos. Pero esos se utilizan solamente para los petróleos con alto contenido de parafinas. Si el petróleo no tiene contenido de parafinas, no hace falta. Muchas gracias, era más que nada eso, quería sacarme esa duda porque hay muchos, pero se está trabajando con mucho químico en la zona donde yo estoy, por eso le preguntaba y tenía otro concepto que ahora me lo dio, sí, está bien, es como yo decía, me refería a eso. Y en algunos casos hay pozos que cuando son de mucha viscosidad y levantan muchas presiones, se le colocan lo que son los calentadores para llevarlo hacia batería también. Exactamente, exactamente. Eso lo vamos a ver en la parte de transporte, se ocupan mucho. Inclusive en la zona de Mendoza también, que si bien parece no ser tan fría, pero bueno, la zona del sur de Mendoza es bastante, bastante fría, entonces con petróleos con temperaturas que necesitan, o sea, necesitan buena temperatura para poder moverse. Así que se ocupan calentadores, se ocupan un par de cosas que ya nos vamos a ver. Bien, se entendió cómo funciona entonces la surgencia, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Hola. Sí, sí. No escuché, profe, disculpe. No, no, les preguntaba que si se había entendido bien el tema de la surgencia y cómo funcionaba. Sí, profe. Bien. Así que recuerden, para que sea surgente natural, yo no tengo que instalar ningún tipo de sistema. Por lo tanto, el pozo, solo él, tiene que tratar de llevarme el fluido hacia la batería solo. A ver, si le agrego calentadores, si le agrego químicos, eso sigue siendo surgente natural. No hay problema. Bueno, yo hablo de alguna energía adicional, ¿bien? Alguna energía de producción que necesite sí o sí. Bien. Bueno, eso era básicamente el funcionamiento de un sistema de surgencia natural. Un sistema muy, muy simple de interpretar. Y ahora vamos a ver qué tipos existen a la hora de la instalación. Existen básicamente dos tipos. ¿Sí? El TCP y el tapón con taponera. ¿Bien? Que es una palabra medio extraña. Es como redundante ahí, pero se llama así. Tapón con taponera. Le voy a explicar básicamente el método de colocación de los dos. Y cómo funcionan. Y básicamente cuál es mejor de los dos. ¿Sí? Así que bueno. Vamos a arrancar, perdón, con el TCP. El TCP recibe el nombre por las palabras en inglés. Que es el tubing con bait perforating. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un casing. Acá. El pozo ya está perforado, listo. Y está en la etapa de terminación. ¿Sí? Estas instalaciones, por lo general, se colocan durante la etapa de terminación que vimos hace dos clases. Si no me equivoco. ¿Bien? Así que bien. Lo primero que se baja es la certa de tubing con un packer. ¿Bien? Ahora les comento qué es un packer y cómo es el tema de la certa de tubing. Se baja la certa de tubing. ¿Sí? Y en la punta de la certa de tubing va colocado un packer. ¿Sí? Perdón, no es en la punta, bueno, es por acá. Acá iría el packer. Y debajo del packer se coloca un cañón de punzado. ¿Sí? Que es como un tubing parecido, pero que va acoplado en ese punto. ¿Bien? El packer es un elemento, es como una especie de tubing largo, pero que tiene unas gomas en la parte del medio. ¿Sí? Tiene unas gomas en la parte del medio que si yo le doy peso al elemento o si lo hago girar o se activan de distintas maneras, esa goma lo que hace es comprimirse, se empieza a deformar hasta que llegan a las paredes del casing. ¿Sí? Entonces, básicamente un packer lo que hace es, con las gomas estas deformadas que yo les mencioné, obstruirme este pasaje. ¿Bien? El fluido no puede pasar por allí. ¿Bien? El fluido va a tener que pasar solamente por el interior del tubing. Esto es muy común en los sistemas de surgencia natural y en los sistemas de gas lift. ¿Por qué se coloca un packer para hacer provecho de la presión? Porque si yo no tuviese un packer, el fluido entra por el tubing, sí, pero también va a tender a salir por el casing. ¿Va a salir por el casing? No. Porque al tener un diámetro más grande y demás, tiene muchas pérdidas de presión y el fluido queda cerca de la boca de pozo. No sale por el casing, pero queda cerca de la boca de pozo. ¿Sí? Y pierdo mucha presión de esa manera. ¿Sí? Es decir, hago que el fluido se vaya por muchos caminos y en realidad yo creo que se vaya por un solo camino, que es por el tubing. Así que, para eso se utiliza el packer. ¿Sí? Repito, el packer es un elemento similar a un tubing en cuanto a tamaño, tal vez un poquito más chiquito. ¿Sí? Que tiene una serie de gomas y esas gomas, cuando el packer se activa, ¿sí? La prensan las gomas, las gomas se deforman y es como que se empiezan a hinchar y me tapan todo el hueco, todo el espacio anular que se llama, que hay entre el tubing y el casing para que el fluido no pase por allí. ¿Sí? ¿Eso se entendió? ¿Que era un packer? ¿O sea, profesor, es como un tapón? Es como un tapón, bien, buena pregunta. Es como un tapón, pero que me permite que el fluido pase por al medio de él. ¿Se entienden? Más o menos, o sea, como dije, es como un tubing, eso quiere decir que por dentro el packer es hueco. Así que, si bien me tapa el espacio anular, el fluido puede pasar por adentro del packer. ¿Un tapón es lo mismo? No, porque el tapón no me deja pasar fluido. ¿Se entiende? No sé si quedó claro. Eso. Sí, profesor. Bien, bien, bien. ¿A los demás les quedó claro lo que es un packer? Perfecto. No he puesto ninguna imagen. Sí, profesor. Bien, buenísimo. No he puesto ninguna imagen, perdón. Ya después, es más, voy a buscar una imagen ahora en Google, a ver si aparece. Se las comparto para que la vean de paso. Bien, aparecieron unas cosas medias extrañas, que seguro les va a aparecer ahí en la clase grabada. Espero que ahora no aparezca nada extraño. Bien, ahí está. Ahora sí. Les voy a compartir para que vean lo que es un pack. Bien, eso es un packer. Se ve medio extraña la imagen. Pero estos son packers. ¿Ven? En donde básicamente lo que hace es, por presión, o sea, por peso, o por rotación, o por distintos, digamos, distintos mecanismos, lo que hacen es, estas gomas se hinchan, se pegan contra la pared del pozo de esta manera, ¿sí? Entonces, solamente deja que el fluido pase por entremedio, pero por los costados no puede pasar. Y así se ven los packers, como en esta imagen. ¿Sí? Vieron que es un poquito más chiquito que el tubing, pero deja pasar fluido por adentro de él. ¿Un tapón es muy distinto? No, el tapón se ve igual que esto, con la única diferencia que el tapón no deja pasar fluido por adentro. Es como un caño macizo. ¿Bien? ¿Quedó más o menos claro? Bien. Les comento que van a ver algunas cosas extrañas porque busqué packer y me apareció un montón de cosas extrañas. Así que no se asusten cuando ganen el video. Les pido disculpas. ¿Qué cosas extrañas? Ya las van a ver, ya las van a ver. Ya las van a ver cuando suba la clase. Espero que YouTube no me censure el video. Voy a ver si puedo cortar esa parte, aunque sea. Como para al menos proteger el video de YouTube. Bien. Entonces, una vez que se fija el packer, se produce el punzado. Fíjense, vieron que yo les había comentado cómo se hacía el punzado y demás en la parte de... En la unidad número 6. Bueno, acá el punzado se realiza después de bajar el tubing. No antes. ¿Por qué? Porque el tren de punzados... Permítanme limpiar un poco acá. El tren de punzados... Está por lo general abajo o... Digamos, o se puede bajar por el interior del tubing también en caso... Pero por lo general va acoplado al tubing. Se hace el punzado, es decir, se rompe acá todo el casing. Y listo. El pozo quedó productivo y se puede poner a producir automáticamente. Hay algunos sistemas que tienen un sistema automático que lo que hace es, digamos, desacoplar todo el tren de punzados. Que el tren de punzados cae al fondo del pozo, así como basura, queda en el fondo del pozo y se produce directamente ahí justo sobre el packer. Hay otros en donde el tren de punzados no lo sacan y queda allí porque realmente no molesta. Sí, sería conveniente soltar aunque sean las cargas detonantes, las cargas para que no molesten. Pero el caño de punzado, el cañón, puede quedar ahí sin ningún tipo de problema. Y eso es el TCP. El TCP, si bien yo se los expliqué primero, es una tecnología superior. Es decir, esta tecnología es la que se utiliza hoy en día para los pozos de surgencia. El tapón con taponera es la tecnología más vieja que, a ver, se sigue ocupando, pero que tiene muchas más ventajas el TCP porque es más rápido de hacer. Y ya sabemos que en el mundo del petróleo la rapidez es plata, es dinero. Así que básicamente por eso el TCP conviene a la hora del tapón con taponera. Pero ahora les voy a explicar el tapón con taponera. Ahora, ¿el TCP quedó claro? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Algo que se les haya ocurrido? Tal vez mientras explicaba. Bien, genial. Ahora vamos con el tapón con taponera. Para el tapón con taponera, voy a borrar todo. Y ahora vamos a explicar el tapón con taponera. Volvemos a lo mismo. Un pozo. En el pozo, primero que nada, lo que se hace es los punzados. Este es un pozo tradicional. Por lo tanto, para poder generar unos punzados como la gente, por decirlo de alguna manera, y que el pozo no trate de explotar, ni quiera surgir, ni nada por el estilo. En esos casos, para poder hacer el punzado, lo primero que tengo que hacer es, cuando hago el cambio de fluido en el proceso de terminación, tengo que colocar un fluido con una densidad lo suficientemente buena como para que la presión del lodo sea mayor que la presión de la roca y que el pozo no quiera venirse, digamos, que el pozo no quiera surgir. Entonces, una vez que el pozo está lleno de fluido, con el fluido correspondiente, se baja el tren de punzados, se punza, y una vez que se punza, se retira el tren de punzados, es decir, se saca el tren de punzados del pozo. Una vez que se sacó el tren de punzados, se baja, mediante cable, ¿sí? Mediante un cable, que puede ser el cable mismo que se utiliza para hacer el punzado, se baja con un cable, un tapón con taponera, ¿sí? Lo vamos a dibujar así, al tapón con taponera. El tapón con taponera, ¿sí? Es una herramienta extraña. ¿Por qué? Porque es un tapón pero que se puede convertir en packer, ¿bien? O sea, yo lo bajo con el cable, lo fijo al pozo, se fija al pozo, por lo general con alguna corriente eléctrica o algo por el estilo, se activa, ¿sí? Y se, las gomas estas que tenía en el packer, que también las tiene el tapón, se pegan contra las paredes del pozo, pero el tapón no tiene pasaje interno, es decir, no tiene un hueco en la parte interna, por lo tanto es un tapón. Una vez que se hace esto, se retira el cable, solamente el cable, el tapón queda en el fondo, y una vez que se retiró el cable, se baja la sarta de tubing, se acopla a un cabezal y una unión que tiene allí el tapón, y una vez que se acopla, se empieza a girar con la sarta de tubing, y ese giro hace que el tapón se convierta en packer, y en cierta manera, me permita el pasaje del fluido que sale de los punzados, que yo había hecho con anterioridad, digamos. Por lo tanto, ¿tapón con taponera es más económico? Sí, es más económico, es un poco más intuitivo, y tiene mayor cantidad de tapas, y ese es el gran problema del tapón con taponera. ¿Sí? La maniobra es muy larga, y debo tener muchas precauciones. Por ejemplo, un fluido lo suficientemente denso, como para evitarme alguna surgencia. Primero. Segundo, tengo que bajar a hacer los punzados. ¿Bien? Tercero, tengo que bajar, fijar el tapón. Cuarto, tengo que armar la sarta de tubing, encajarla en el tapón, y ahora girarla para que el tapón se convierta en un packer. Y ahí se pone a producir el pozo. Mientras que el otro, directamente bajo la sarta de tubing, que ya voy a ocupar hasta el final, si bien es verdad que necesito un fluido de terminación dentro del pozo, por las dudas, pero no es necesario que sea un fluido con mucha densidad, si un fluido básico es suficiente, se fija el packer, se punza y ya está, el pozo queda productivo, entonces me evito bajar, subir, bajar, subir, ¿sí? Tengo que hacer, fíjense, tres carreras en el tapón con taponera, que es la del punzado, la de la fijación del packer, perdón, la fijación del tapón y después bajar la sarta de tubing para convertir el tapón en pack. Entonces tengo tres bajadas de herramienta, mientras que en el otro tengo una sola bajada de herramienta. Entonces la maniobra es más rápida. ¿Es más caro? Sí, en cuanto a herramientas, el TCP es más caro, pero si me pongo a sacar cuenta, en cuanto a tiempo y demás, me termina comiendo el TCP. Es por eso que hoy en día, se utiliza el TCP, ¿sí? El tubing conveyed perforation. Conveget, creo que es. Bien. ¿Se entendió? ¿Por qué es mejor el TCP? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda respecto de los procedimientos que les expliqué? No, profe. Perfecto. Seguimos. Seguimos, seguimos. Ahora vamos a hablar de... Sí, diga. Perdón, me hago una pregunta. ¿Cómo no? Si el pozo surge solo así nomás, digamos, tiene la surgencia alta, ¿cómo hago para poner el TCP? Porque creo que no llega a que lo ponga el TCP. Bien, lo que pasa es que el TCP, queda fijo antes de hacer los punzados. ¿Se entiende? Es decir, yo bajo el tubing con el packer, ¿sí? Fijo el packer, pero los punzados todavía no están hechos. Así que, yo tengo casing, cemento y roca que me protegen de una surgencia. ¿Bien? Aún así, está lleno de fluido el pozo, por las dudas. ¿Bien? Siempre los pozos están llenos de fluidos. Una vez que hago los punzados, ahí el pozo recién tiende a surgir, pero el packer ya está fijo. Es decir, toda la herramienta del TCP ya quedó fija. ¿Se entiende? No tengo que sacarla ni nada. O sea, produce por ahí directamente. Sí, sí. Gracias, profe. Bien, de nada. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Seguimos. Ahora les voy a comentar los tipos de fluido que tenemos dentro de un pozo. Por lo general, aparecen en todos los tipos de pozo. ¿Sí? En todos. Pero se nota mucho más este cambio de fases, que ya lo vamos a mencionar un poquito, en los pozos de surgencia natural y en los pozos de gas lift, porque son los pozos que manejan mayor presión. Entonces, todo este cambio de presión hace que, como también tienen mucho gas, se empiece a liberar a medida que va subiendo el fluido, porque va disminuyendo la presión. Ahora les comento más o menos cómo es este tema de los fluidos. En primer lugar, mencionar que el pozo lo podemos dividir en cuatro zonas, según el tipo de fluido que tenemos. Para este gráfico que ven acá, yo he supuesto que en la parte de arriba tengo una especie de caño en donde sale el petróleo para un lado y nada más. O sea, acá tengo una especie de salida, pero no tengo válvulas ni nada, tengo el mismo diámetro de caño. Entonces el fluido viene por acá y sale. No tiene ninguna disminución de diámetro, nada. El fluido sale por ahí arriba como cualquier tipo de cañería. Bien. Podemos dividir entonces en cuatro fases el pozo. Fíjense, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, y en la última etapa está la última fase o la última etapa de justamente el pozo. Vamos a hablar de la primera. En la primera etapa a nosotros se nos presenta lo que conocemos como el flujo líquido. ¿Sí? ¿Qué pasa con el flujo líquido? A ver, primero que nada les quiero comentar cómo está compuesto un petróleo que sale de un pozo de surgencia natural. Como dije, me habían hecho una pregunta. Esperen, primero respondo la pregunta y después respondo, explico esto. Me habían preguntado qué medida tiene un packer. Bueno, por lo general un packer puede llegar a medir lo mismo que un tubing o menos. El tubing mide 10 metros por lo general. Así que es una herramienta que puede llegar a los 10 metros o puede ser más chica. Si hay packers que son más chicos. El tamaño del packer va, en definitiva, a estar relacionado más que nada a la profundidad a la cual tiene que estar instalado. Mientras más profundo, necesito un packer de mayor resistencia, por lo tanto necesito un packer un poco más grande. Inclusive con más gomas de fijación y demás. Pero puede medir 3, 4 metros como puede medir hasta los 10 metros. Más o menos esos son los rangos de medida. Bien. Moviendo un poquito a esto de los tipos de fluidos, como les dije, el pozo de surgencia natural presenta fluido de producción que tiene una gran cantidad de gas. Mucho, mucho gas. Ustedes imagínense un sifón de soda porque esto se aplica al sifón de soda. Es recontra aplicable a un sifón de soda. Y el caño que nosotros estamos produciendo, el tubing, sería como ese cañito que está dentro de los sifones en la parte del medio para poder extraer la soda. El petróleo, entonces, junto con el gas y el agua, es como una soda. Bien. Una soda que tiene, o sea, el petróleo y el agua tienen gas, pero el gas está metido adentro del líquido. Está lo que se llama disuelto. Eso se llama gas disuelto. Entonces, el gas parece no estar. Bien. Parece no estar. Y eso es lo que pasa en la zona inferior del pozo. Es decir, el pozo va a salir de acá el fluido y se va a venir por el paque. Y lo primero que va a aparecer es un flujo líquido. Es decir, va a haber líquido, agua y petróleo. ¿Sí? Nada más. O eso es lo que se ve. ¿Tiene gas? Sí. Sí lo tiene. Lo tiene metido adentro el líquido. Pero bueno, por ahora no aparece el gas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el fluido empieza a subir y empieza a perder presión, el gas se empieza a liberar. ¿Por qué el gas se mantiene dentro del líquido? Porque tiene alta presión. Cuando el líquido empieza a subir y empieza a perder presión, ¿por qué pierde presión? Por las pérdidas de presión, justamente, que presentan las cañerías y demás. Estas pérdidas de presión hacen que la presión del líquido vaya bajando. Y al ir bajando, empieza a aparecer el gas. El gas se empieza a liberar de a poco. ¿Sí? Formando lo que se llama flujo burbuja. ¿Sí? ¿Qué es el flujo burbuja? Bueno, básicamente, perdón, básicamente es esta etapa del caño en la cual el fluido, si bien tiene mucho, mucho líquido, empiezan a aparecer las primeras burbujas de gas. Es decir, el gas se empieza a soltar de a poco. ¿Bien? A medida que va subiendo el líquido, va a seguir perdiendo presión. Esto va a pasar siempre. Mientras yo más me acerque a la superficie, más presión voy a perder. Y más que nada en este caso que tengo un caño sin disminución de diámetro ni nada por el estilo. ¿Sí? Simplemente está el caño ahí abierto y el fluido sale. A medida que va subiendo el flujo en burbujas se convierte en el flujo en baches que es esto que viene acá. Para que entiendan el flujo en baches, ¿vieron? Cuando el sifón de soda se queda sin soda y yo lo sigo apretando pero el sifón larga, pequeños, digamos, sigue largando un poco de soda y por el cañito se ve que pasan burbujas de gas muy grande o espacio vacío y pequeñas cantidades de líquido. Eso es el flujo en baches. Es decir, tenemos porciones de líquido, porciones de gas, porciones de líquido, porciones de gas, porciones de líquido, porciones de gas y así. Y a medida que sigue, sigue subiendo el fluido, pierde más presión y pasamos de tener un flujo en baches a tener un flujo en niebla. ¿Qué quiere decir? La niebla que tenemos una altísima cantidad de gas y muy poca cantidad de líquido. El líquido aparece como pequeñas gotitas ahí mezcladas entre medio del gas. Entonces, fíjense cómo el pozo se convirtió en un desastre. ¿Por qué? Porque yo en el fondo tenía líquido y a medida que voy subiendo a la superficie, ese líquido se me convierte totalmente en gas y al final termino produciendo gas en vez de líquido. ¿Eso se entiende más o menos? Sí, profe. Bien. ¿Los demás lo entendieron? ¿Cómo es que paso de tener líquido a gas? Básicamente es por la presión. Genial. ¿Alguno no entendió? Perfecto. Entonces, y ahora les pregunto, porque yo en un pozo surgente si voy a tener esto que les estoy hablando, no me conviene porque hago que todo el líquido se convierta en gas, después voy a tener que relicuar el líquido, es decir, voy a tener que volver, perdón, voy a tener que relicuar el gas, voy a tener que volverlo otra vez líquido con algunos procesos y demás, entonces me sale re caro y voy a tener mucha pérdida de fluidos y demás y bueno, todos los conflictos que lleva la conversión de líquido a gas. Entonces, les pregunto, ¿existirá alguna manera de poder evitar que todo este líquido se me convierta en gas? a ver, la respuesta sería sí o no y si me dicen sí, ¿qué se les ocurre? ¿qué podríamos hacer? bien, uno dice ni idea, genial, perfecto, ¿qué se les ocurre a los que me digan que sí? este sí, sí, profe, ¿no? Sí, sí, bien, bueno, pero, pero, ¿cómo podríamos hacer? ¿y si esto es causado por la presión es bajarle un poco la presión, que no? en realidad no está causado por las altas presiones sino está causado por el descenso excesivo de presión, es decir, yo tengo una presión muy alta y un líquido y cuando ese líquido le quito presión que es lo que pasa a medida que va subiendo se me convierte en gas. ¿cómo haría, digamos, para evitar esa conversión? No sé si se entendió más o menos lo que dije, ¿sí? Repito por las dudas. Es decir, un líquido que tiene alta presión que es lo que pasa en el fondo del pozo y a medida que va subiendo y pierde mucha presión se convierte en gas. Entonces, ¿cómo hago para evitar esa conversión a gas? ¿Que mantenga la presión? Exactamente. Muy bien. Sí, sí. Que mantenga la presión tal cual. ¿Y a ustedes cómo se les ocurre que puede mantener la presión en el pozo? Ahogándolo con ar... ¿Cómo sería ahogándolo? ¿A qué se refiere? Y agregando... No sé, yo recién entro, profe, pero agregando... Está bien, está bien. No sé, agua, arena, no sé en qué parte estaba, igual estoy medio perdido. Bien. La parte de ahogar el pozo viene por ese lado. Viene por ese lado, pero no me conviene agregarle agua, tampoco me conviene agregarle químicos, ni... A mí me preguntaron con el tema de la temperatura. Es peor. Si yo le aumento la temperatura, va a liberar más gas. ¿Sí? Ustedes imaginen siempre el agua. Si yo al agua le doy temperatura, se convierte en vapor. Bueno, al petróleo le pasa lo mismo. Mientras más temperatura, más gas va a liberar. Así que, pero viene por ahí la parte de ahogar el pozo. ¿Sí? Viene por ahí. ¿Saben cuál es la solución para que el fluido no pierda presión? Reducirle el tamaño en la salida. ¿Sí? ¿Vieron que yo les dije que para esto que les estaba comentando la salida tenía el mismo diámetro que todo el tubin? Pero ahora bien, si en vez de tener el mismo diámetro en la salida, le pongo un diámetro más chiquito, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un caño así de ancho y le pongo un elemento que ahora haga que el fluido tenga que salir por este agujerito nomás. ¿Qué pasa? Esta barrera genera contrapresión. ¿Sí? O sea, presión, digamos, en sentido contrario. Esta contrapresión es la que va a evitar que se me libere el gas. ¿Sí? No sé si más o menos eso se entiende. ¿Vieron cuando yo estoy regando con una manguera? ¿Sí? Y le pongo el dedo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, va a salir el churro a mayor velocidad pero va a salir a menor presión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mi dedo está generando una contrapresión en la manguera. Eso pasa siempre. ¿Sí? Si no, hagan la prueba. Vayan a alguna de las canillas o como sea que le llamen del baño. ¿Sí? Abran, dejan que corra el agua y pónganle el dedo. Ya van a ver cuando le ponen el dedo van a sentir la presión en su dedo. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo una contrapresión. ¿Bien? De esa manera, con una contrapresión, yo evito la liberación excesiva de gas. ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor manera? Y tapando el pozo. Pero si tapo el pozo no produzco. Así que tengo que sí o sí tener un diámetro para que salga fluido por allí. Una pequeña abertura para que salga fluido. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Alguna duda respecto de eso? Muy bien, el compañero que dijo ahogar. Si bien esto no es un ahogue total, pero básicamente es el mismo concepto. Agregar una contrapresión. Para los que no acertaron muy bien también. Me gusta que piensen. Yo soy de los que creen que se aprende pensando y razonando y no cuando alguien les dice todo así tal cual es. Para que aprendan también a pensar un poquito. no le estoy diciendo que no saben pensar sino para que desarrollen un poco el criterio técnico digamos. Bien, genial. Esto, digamos, esta salida, esta reducción de diámetro se coloca en la boca de pozo en el famoso arbolito de Navidad. Se llama así, en serio, no le estoy mintiendo. Fíjense. Puente de producción de surgencia natural se llama Christmas Tree que significa árbol de Navidad. Se llama así porque si bien este es uno simple hay otros que tienen como otras salidas por acá y parece un arbolito de Navidad. Sanamente por eso. El Christmas Tree aparte de tener una serie de válvulas maestras digamos para poder cortar toda la producción y demás. Una conexión de ahogo por las dudas que el pozo se me descontrole acá, fíjense, para poder inyectar fluido alta presión. Bien. Y después tenemos la válvula de producción lateral y el estrangulador. Dentro del estrangulador es donde nosotros vamos a tener digamos esta disminución de diámetro que va a permitir generar una contrapresión y evitar que se libere el gas. A ver, el gas se va a liberar pero no tanto. El estrangulador ¿qué es? Puede ser o una válvula aguja como las que vimos en el manifold de surgencia puede ser eso o bien puede ser una placa orificio que se llama placa orificio porque es una placa de acero con un orificio. Re contra ingeniosos los que ponen nombres en el petróleo. Entonces este pedazo de la placa me tapa el fluido de producción y por este agujero del medio ¿sí? Por ese orificio pasa el fluido. Las placas orificios se pueden ir cambiando es más el pozo a medida que envejece es decir yo tengo el pozo de surgencia natural que se perforó ayer y hoy día ya está en producción. Genial buenísimo no va a ser lo mismo el tamaño de la placa orificio que va a tener hoy al tamaño de la placa orificio que va a tener dentro de un año ¿bien? ¿por qué? Porque el pozo va perdiendo presión ¿sí? Entonces si yo le sigo con la misma placa orificio va a llegar un momento en el que el pozo va a dejar de producir así que tengo que ir cambiándole y ajustando el tamaño del orificio constantemente para digamos que siempre mantenga el mismo cabal de producción esto pasa siempre que un pozo de surgencia natural deje de producir no es gran noticia es normal ¿por qué dejan de producir? porque su presión baja tanto que digamos no hay manera de es como un globo eso creo que ya se los he comentado un globo que se desinfla va a llegar un momento en el que el globo se va a desinflar todo va a perder toda su presión y ya está si bien le puede quedar un poquito de aire adentro si no ocupo algo artificial para sacarlo no voy a poder eso le pasa a todos los reservorios la palabra técnica para ese fenómeno se llama depletamiento depletar cuando un reservorio está depletado en una zona quiere decir que se ha desinflado que ha perdido gran parte de su presión original y que bueno que ya los sistemas de surgencia natural no son viables aún así a medida que va disminuyendo esa presión yo puedo ir cambiándole la placa orificio para tratar de optimizar lo más que pueda la producción bien bien a ver me han hecho una pregunta en el chat bien muy buena la pregunta muy muy buena la pregunta me preguntaron si esto de la placa orificio se coloca en todos los pozos urgentes si bien y si primero se hace o se verifica un poquito que fluidos tiene el gas las presiones a las dos la respuesta a las dos preguntas es si la placa orificio se le coloca a todos los sistemas de surgencia natural bien solamente que va a variar el tamaño de la placa orificio que se le coloca a cada pozo en función de las presiones que maneje los caudales la cantidad de gas la cantidad de agua la cantidad de petróleo la viscosidad del petróleo la densidad del petróleo bien y un montón de factores adicionales gente disculpen que dejé de hablar me parece que se me cortó ¿puede ser? si pero yo no lo escuché bien volvemos al tema de las preguntas ¿me escucharon cuando leí las preguntas? bien les comentaba la respuesta a las preguntas es sí es decir en todo pozo de surgencia natural se tiene que colocar una placa orificio el tema es ¿cómo hago para elegir la placa orificio? la placa orificio se elige en función de una ecuación en la serie de gráficos que se calculan con las presiones del pozo la cantidad de gas la cantidad de agua la cantidad de petróleo la salinidad del agua el tipo de petróleo es decir su viscosidad y su densidad bien además de algunas digamos datos adicionales todo eso para seleccionar la placa orificio justa para mi pozo el tema es ¿cómo hago para obtener todos esos datos? con un ensayo de pozo el pozo una vez que se hace el punzado y se pone a producir se le aplican los ensayos correspondientes se le miden las presiones se toma una muestra de fluido para poder ver qué tipo de fluidos tenemos sales posibles incrustaciones y demás y una vez que se tiene todo eso se meten todos los datos en una computadora y el programa de la computadora que suele ser un excel una planilla de excel bien bonita me entrega como resultado el tamaño de la placa orificio que yo necesito ¿bien? si tengo que cambiar la placa orificio ¿qué tengo que hacer? vuelvo a hacer un ensayo y trato de ajustar la placa orificio en función del caudal que yo necesite eso también es importante el caudal que yo quiera para el pozo va a estar determinado en gran parte por el tamaño de la placa orificio así que también influye un poco el caudal que yo quiera o yo necesite aún así siempre como digo para los pozos urgentes el caudal es un caudal modesto es un caudal tranqui vamos a decir ¿por qué? porque si le coloco un caudal muy excesivo de producción necesito placas orificio más grandes por lo tanto menor contra presión por lo tanto el pozo se me desinfla en un par de meses es decir el pozo pierde su presión en un par de meses así que estaría un poquito complicado ¿quedó más o menos claro eso? las dudas y demás perfecto muchos muchos de estos datos que les estoy mencionando se realizan o se obtienen digamos durante el ensayo de pistoneo que habíamos hablado en la unidad número 6 para que lo tengan en cuenta estos pozos por lo general no tienen pistoneo porque bueno son pozos que el petróleo sale solo pero los otros pozos en los cuales no se obtiene fluido de manera natural se tiene que hacer el ensayo de pistoneo para poder determinar todos estos elementos todos estos datos porque también nos van a ayudar a decidir respecto de los demás sistemas de extracción siempre los datos son importantes acá y se obtienen con ensayos directamente no profundizamos mucho en los ensayos porque eso se los menciona en la unidad número 6 la terminación de pozos debería ser una unidad un curso aparte digamos porque es algo como muy 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 fundamental o sea muy muy amplio hay muchas actividades que se realizan en la terminación como los ensayos y dentro de los ensayos hay una enorme cantidad de ensayos yo conozco como 4 o 5 creo y eso sería una unidad para cada ensayo entonces un poquito complicado ustedes tengan en cuenta que con un simple ensayo se puede realizar y obtener toda esta serie de datos bien y esto sería el final de esta unidad que no es el final de la clase porque vamos a seguir pero este sería el final de la unidad y el sistema de surgencia natural mientras dejo de mientras cambio de diapositiva les quedó alguna duda o algo que quisieran consultarme lo que fuera no hay problema bien estimo que no hay dudas me están escuchando ¿verdad? si, si se escucha bien ah, bien bien buenísimo bien esperen que ahora el otro powerpoint así lo lo puedo compartir bien entonces no tienen duda buenísimo ah me hicieron una pregunta bien me preguntan si siempre pasa que hay distintos tipos de fluidos si tal cual nosotros cuando mencionamos petróleo si siempre nos imaginamos la clásica a ver el clásico líquido negro bien dentro de los petróleos hay una gran 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 variedad si y además y además como el petróleo sale con gas sale agua dióxido de carbono ácido sulfídrico sólidos arenas y demás el fluido de producción también es sumamente amplio en cuanto a sus variedades prácticamente podríamos decir que cada pozo presenta un tipo de fluido distinto si bien es verdad que los pozos del mismo reservorio presentan similitudes en cuanto a las características de esos fluidos si es muy probable que encontremos pequeñas diferencias por ejemplo el fluido de producción de un pozo cercano al otro varía un poquito en la viscosidad varía un poquito en la salinidad un poquito en los porcentajes de agua así que básicamente tenemos un tipo de fluido distinto para cada tipo de pozo es más fíjense que el curso se llama auxiliar en petróleo y gas debería llamarse auxiliar en petróleos y gases porque mi carrera universitaria yo no soy ingeniero de petróleo soy ingeniero de petróleos porque hay una amplia variedad de petróleos de gases también y de un montón de elementos que después los podamos refinar y que con esos petróleos obtengamos los mismos productos bueno eso es otra cosa ahí tuvo que intervenir el hombre aplicar algunas ecuaciones químicas y hacer un par de cosas especiales para que todos los derivados queden iguales o relativamente iguales volvemos a lo mismo así que sí hay un tipo de de fluido para cada pozo básicamente y siempre en un pozo es pro si nosotros producimos petróleo esto lo vamos a ver bien en producción 2 si nosotros en un pozo producimos petróleo el petróleo siempre va a venir con agua y con gas siempre que esto no pasa siempre en los pozos de gas hay pozos de gas que vienen con pequeñas cantidades de petróleo y con agua agua siempre viene pero hay unos pozos de gas en donde no existe el petróleo ya prácticamente entonces sale gas y agua pero el agua está siempre ahí molestando el agua está es como ¿por qué? porque la roca originalmente tenía agua y el petróleo cuando llega a la roca reservorio lo que hace es moverme parte del agua pero parte se queda adentro entonces por eso siempre hay agua metida ahí estoy leyendo en el chat que me dicen que sí que acaban de ingresar porque estaban trabajando no se hagan problemas recuerden que para eso grabamos la clase así que después ve lo que le falte ahí no hay ningún tipo de problema disculpen que tuve que cambiarles la clase ayer me recontrarretaron de administración pero bueno no me quedó otra lamentablemente tuve que tenía un compromiso digamos que era inamovible así que no no me quedó otra espero que no me pase de vuelta aunque es extraño porque les cambio el día y aparecen más gente los días jueves que los días miércoles en la clase así que parece que parece que parece que los beneficios si lo tenemos un día domingo te lo están todos no mentira no vamos a tener clase mi domingo igual profe si lo están en la administración ni siquiera nos tienen en cuenta si bueno yo les comento claro si es verdad eso me acordé después de avisar de que no tendría que haberles avisado por ese grupo sino que tendría que haber hablado con alguno de ustedes en particular y decirle que se lo dijeran por el otro grupo pero bueno me olvidé me re olvidé que tenían otro grupo pero si la próxima vez la próxima vez que haga así un cambio le aviso a alguno de ustedes en particular y que él se encargue de avisarlo en el otro grupo pero no me di cuenta les juro que mandé el mensaje y dije no tenían otro grupo y me acordé pero bueno ya lo había mandado ya lo había mandado y administración lo vio lo vio al toque así que bien bueno seguimos entonces ahora vamos a arrancar con la unidad número 8 voy a subir el video voy a subir el video con esta portada la de la unidad número 8 pero va a ir incluido lo que vimos hace ratito así que no se dan problemas estoy grabando todo junto en la unidad número 8 aparece el sistema de producción gas lift que es un sistema de producción muy similar a la surgencia natural pero que ya no es natural es un sistema artificial de producción pero les comento más o menos en qué sistema se utiliza en qué pozos el sistema de gas lift fíjense se ocupa en pozos con alta presión y con gran contenido de gas o sea en los mismos pozos en los que nosotros podíamos instalar el sistema de surgencia natural pozos con alta presión y con una gran cantidad de gas pero fíjense acá dice alto GOR ¿qué es GOR? GOR es gas oil relationship que significa no relation nada más que significa o sea el GOR sería lo que trata de escribir la división entre el porcentaje de gas y el porcentaje de petróleo petróleo oil en inglés mientras mayor GOR tenga quiere decir que tengo más gas por eso dice alto GOR o gran contenido o gran GOR o gran contenido de gas es lo mismo exactamente lo mismo bien entonces ¿se aplica en los mismos pozos? sí se aplica en los mismos pozos pero pero el gas lift solamente se aplica en los pozos en los cuales la presión si bien es alta no es lo suficientemente grande como para que digamos llegue por su propia cuenta hasta la batería y acá está la cosa importante entonces fíjense yo les dije hace rato surgente natural ¿cuándo es surgente natural? cuando tiene la suficiente presión como para poder vencer todas las pérdidas de carga y poder llegar tranquilamente hasta la zona de batería y a la zona de tratamiento ¿cuándo ocupo gas lift? cuando el pozo por más que tenga presión alta no puede llegar hasta la batería cuando el pozo no puede llegar hasta la batería lo que hago es utilizar el sistema de gas lift así que es normal pensar que el sistema de gas lift es la evolución ¿sí? a digamos del sistema de surgencia natural cuando el pozo empieza a perder presión y ya no tiene la capacidad de llegar a batería le instalo un sistema gas lift y de esa manera lo que hago es generar una surgencia artificial ahora vamos a ver cómo funciona ¿sí? mediante la inyección de gas por eso se llama gas lift ¿sí? bueno gas por gas y lift porque significa otra cosa en inglés pero básicamente se alusiona a inyectar gas bien eso más o menos quedó claro ya ahora vamos a ver bien cómo funciona el sistema pero quiero que tengan en cuenta que si bien se aplica a los pozos similares dentro de lo que es la surgencia natural son pozos similares pero necesitan una pequeña ayudita porque no alcanzan a llegar hasta la batería entonces necesitan una pequeña ayudita ¿sí? y esa ayuda se la puede dar el gas que yo inyecto que ya vamos a ver cómo se hace el gas dato importante tiene que ser tratado sí o sí ¿bien? ser tratado ¿qué significa que tiene que ser tratado? bueno acá está la explicación ya más o menos vamos a explicar cómo funciona y después voy a explicar el tema del tratamiento del gas ¿sí? a ver básicamente lo que se hace es inyectar gas por lo general por el espacio anular ¿bien? por acá se inyecta gas que baja entre medio del casing y el tubing ¿sí? y mediante unas válvulas el gas se mete adentro de los tubing ¿sí? una vez que ingresa adentro del tubing ¿qué hace el gas? me disminuye la densidad del petróleo levemente ¿sí? no del petróleo sino de la mezcla de fluidos lo que se conoce como densidad aparente no vamos a entrar mucho en detalles pero básicamente esa es la idea entonces ¿qué hago al disminuir la densidad de toda la columna de líquido que tengo dentro del tubing? al disminuir su densidad baja su peso y al disminuir su peso baja la presión que genera sobre el fondo del pozo así que ahora la presión de la roca si bien no ha aumentado pero sí disminuyó la contrapresión entonces permite producir básicamente lo que hace el gas es alivianarme la columna de líquido que yo estoy produciendo al alivianarla el gas lo que hace es perdón al alivianarla lo que hace el fluido es tener un mayor empuje y poder sacarlo del fondo del pozo ¿eso quedó claro cómo funciona? así como muy básico es como una surgencia artificial es decir yo inyecto gas modifico el peso de la columna de líquido y al modificar el peso también modifico su presión por lo tanto la presión de la roca que no cambió pero ahora al disminuir la contrapresión tiene mayor efecto ¿se entiende? puede empujar mejor básicamente esa sería la idea ¿no? ¿profe? sí ¿cómo no? y más o menos tenemos cuánto gas debemos inyectar al pozo bien bien sí por lo general se inyecta todo el gas que se pueda ahora vamos a ver de dónde sacamos el gas cómo hacemos para inyectarlo pero se inyecta todo el gas que nos pasemos de gas bien bien eso a la mano después con el exceso de gas en el pozo ahora bien bien es que bien muy bien porque vieron que hace rato expliqué qué pasaba con el tema del gas ¿cómo? disculpen bien 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 a ver cuando yo digo todo el gas que podemos es que tampoco le voy a meter gas y gas y gas lo loco porque puede pasar que obstruya un poco la producción ¿sí? se inyecta el gas suficiente como para poder alivianar la columna y generar o en definitiva que la presión de la roca tenga mayor presencia nada más mientras mayor presencia tenga la presión de la roca mejor porque voy a producir un poquito más aún así si es verdad que esto tiene algunas complicaciones porque en definitiva me va a vieron lo que explicamos hace rato con el sifón de soda bueno acá se vuelve un caos ¿sí? se vuelve un caos aún así también se utiliza una placa ya lo vamos a ver también se utiliza una placa orificio para generar una pequeña contrapresión y tampoco que se libere todo el gas porque a ver si yo inyecto el gas y el gas se mete dentro del líquido pero no se libera volvemos al tema de la soda no tengo problema porque me va a volver más liviana la columna de líquido pero no se me va a liberar el problema es cuando el gas se me libera ahí sí me obstruye la presión se me obstruye la producción así que recordemos si yo meto mucho gas ¿es problema? depende si no tengo algo en la boca de pozo que me genere una contrapresión sí va a ser un problema ¿bien? pero si yo tengo algo que me genere una contrapresión cuando yo le meta el gas el gas se va a meter adentro del líquido ¿sí? va a volver más liviana la columna de líquido pero no se va a liberar el gas hasta que salga del pozo ¿bien? no sé si eso más o menos no va quedando claro sí, profe ¿sí? ¿seguro? ¿quedó claro? o sea repito que yo meta que yo meta líquido perdón, perdón que yo meta gas a una masa de líquido no quiere decir que sea malo sería malo si ese líquido o sea si el gas no se queda metido adentro del líquido no se queda disuelto que se llama nada más que no quiero ocupar la palabra disuelto porque no sé es una palabra media técnica entonces cuando el gas está disuelto cuando el gas está dentro del líquido dentro de la masa de líquido como en la gaseosa que no se ve ¿sí? pero está ahí no me molesta para producir el pozo al contrario me favorece porque me vuelve más liviana la columna de líquido ¿por qué me vuelve más liviana? simple porque las burbujas de gas van a ocupar espacio en la columna de líquido y ese espacio tiene gas adentro y el gas es más liviano que el líquido entonces no va a ser lo mismo una columna de este tamaño llena de líquido que una columna del mismo tamaño llena de líquido pero que en algunos puntos tiene burbujas de gas esas burbujas de gas en algunos puntos ya me vuelven más liviana la columna ¿por qué? porque adentro porque adentro de la burbuja tengo gas no tengo líquido y el gas pesa mucho menos que el líquido prácticamente ni pesa ¿entendrán? entonces eso genera que la presión de la roca tenga mayor presencia ¿la presión de la roca se modifica? no no se modifica solo modifico la presión de la columna de líquido que yo tengo ¿bien? eso favorece y ayuda hay otro fenómeno que también ayuda y es que básicamente las moléculas de gas rodean a las moléculas de líquido y las ayudan a flotar eso es una cosa media extraña de la física pero no vamos a entrar mucho en detalle ¿sí? solamente que ustedes sepan que la columna de líquido se vuelve más liviana por el gas es suficiente ¿bien? que el gas está dentro del líquido si se me libera el gas y disculpen la palabra la cagué ¿sí? no puedo hacer eso no si se me libera el gas tiene un problema el gas tiene que estar metido dentro del líquido en pequeñas pequeñas burbujas para que no me moleste a la hora de producir ¿sí? se produciría volviendo al esquema que vimos hace rato se produciría digamos con un fluido tipo burbuja un fluido que tiene pequeñas gotitas pequeñas burbujas de gas pero nada más si ya me empiezan a aparecer baches es decir porciones de líquido y porciones de gas grande estoy en un problema ¿sí? eso lo puedo arreglar con una placa orificio que ya lo vamos a ver bien quedó claro más o menos cómo es el concepto y cómo funciona el gas el gas lift perdón si profe bien buenísimo los demás si profe genial si profe si perfecto perfecto bien bien entonces ahora les voy a explicar un poquito el tema del tratamiento del gas volvemos al tema del tratamiento ¿de dónde saco el gas para poder inyectarlo? acá me están preguntando una pregunta súper técnica que si tiene si el gas tiene 18 gramos mol es decir si cada molécula a ver gramos por mol es una unidad de medición de masa química realmente se la debo creo que depende del tipo de gas que nosotros estemos inyectando hay que ver cuánto cuánto pesa una molécula de metano cuánto pesa una molécula de etano otra de propano otra de butano pero se la debo aún así como digo depende del tipo de gas por lo general se inyecta metano el gas más liviano del petróleo pero no sé cuánto es el peso molecular que tiene puede que se asemeje a 10 gramos mol 18 perdón creo que el carbono tiene 12 gramos mol y tiene 4 hidrógenos así que estaría cerca de los 16 18 gramos mol si puede ser pero se la debo no estoy muy familiarizado con el tema del peso en realidad no me lo acuerdo creo que respondí la pregunta del gramo mol y se había desconectado el compañero que lo preguntó repito el peso molecular del gas depende mucho del tipo de gas que se inyecte por lo general se inyecta metano pero no no recuerdo mucho el peso molecular del metano en este momento así que bien silenciar un poquito ahí está bien quedó claro el tema de la duda no sé si le quedó claro hola profe sí 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 ahora sí profe no le estaba confirmando que es eso lo que tiene el gas profe tuve que volver a conectar porque no me podía comunicar 18,2 18,2 18,2 tiene el del metano o no propano casi todos los gases tienen eso profe ah bien claro usted está hablando de alguna mezcla de gas lo que pasa es que por ejemplo el metano tiene 16 gramos mol sí el metano como le decía depende mucho del tipo de partícula de la que estemos hablando no es lo mismo el peso molecular del metano que el peso molecular del etano por ejemplo porque el etano tiene más porque tiene más moléculas de carbono y más moléculas de hidrógeno el etano tiene 30 gramos mol sí aún así es más liviano que una molécula de digamos de petróleo líquido ya estaríamos hablando de los pentanos los pentanos son líquidos son 5 moléculas de carbono y bastantes de hidrógeno no me acuerdo cuántas creo que 12 si no me equivoco y bueno estaríamos hablando de pesos moleculares muy muy grandes sí el metano comparado con el resto de los de los líquidos es súper súper liviano el butano creo que es el más pesado profe claro exactamente el butano es el gas más pesado sí a partir del butano en adelante que aparecen los pentanos y todos los demás las demás moléculas 60 tiene 50 y algo tiene con mayor cantidad de moléculas mientras ustedes imagínense que mientras la cadena de carbonos mientras el átomo perdón mientras la molécula del petróleo sea más grande va a tender más hacia los líquidos o inclusive más hacia los sólidos y va a tener mayor peso molecular ¿qué quiere decir esto? que va a ser más pesada la muestra pero va a tener siempre mayor densidad ¿sí? en cuanto a cantidad de moléculas esta duda es muy técnica para los demás compañeros que tal vez están diciendo no entiendo de qué están hablando no sé qué es un mol no importa esto no no entra dentro de lo que sería el cursado solamente lo que estaba comentando el compañero ¿sí? bien repito volvemos al tema de dónde provienen el gas que yo inyecto el gas que yo inyecto sale de un pozo ¿de qué pozo? por lo general del pozo mismo que está produciendo ¿sí? el pozo que produce por gas lift le quito el gas y se lo vuelvo a meter ¿sí? en caso en donde el gas no sea suficiente se puede sacar gas de otros pozos ¿sí? de otros pozos vecinos si los pozos están cerca mejor ahora bien es importante que el gas sea tratado ¿por qué? porque cuando yo hablo de gas ustedes se imaginan seguramente el gas que viene el gas de la casa ¿sí? el gas tradicional el metano justamente el metano es el gas que nosotros utilizamos para calefacción cocinar y demás pero de un pozo petrolero no sale solamente metano sale como dije metano etano propano butano y dentro de los butanos hay varios tipos el n-butano el isobutano ¿sí? o sea normal butano isobutano ¿no puede? sí tiene que ser tratado para que sea mucho más liviano el gas en realidad no para ser liviano sino para retirar algunas impurezas que todavía no les comento ¿sí? por ejemplo sí el gas que a nosotros nos sirve y el que más nos sirve es el metano porque justamente es el más liviano y es el que más nos ayudaría por lo tanto le tengo que retirar el resto de los gases etano propano y los butanos que los butanos inclusive a veces salen como líquidos no como gases un poco extraño ahí porque ¿vieron el encendedor? bueno el encendedor trae butano ¿qué pasa con el butano? está líquido adentro del encendedor si abro la válvula y lo libero a presión atmosférica se convierte en gas entonces suele pasar a los butanos que se comportan como líquidos pero en la boca del pozo salen como gas a menos que tenga una alta presión y salen como líquidos entonces son gases ahí medio que molestan un poco a la hora de la inyección así que los tengo que sacar ¿qué otros gases vienen con el gas de petróleo? sí, pregunten ¿entre todos esos gases salen del pozo? sí sí, sí y todavía no les digo los demás salen en el gas por lo general nosotros tenemos en el petróleo lo que nosotros conocemos como gas húmedo ¿qué es el gas húmedo? a nosotros en nuestras casas nos llega el gas seco ¿qué es el gas húmedo? metano más el resto de los gases que son etano se los voy a escribir porque los estoy mencionando mucho y suenan parecidos tenemos metano etano propano y butano ¿sí? esos son los gases digamos el butano y el propano también pueden ser líquidos a altas presiones a ver el metano también pero necesito una presión altísima para convertirse en líquido mientras que el butano y el propano no repito el encendedor viene cargado con butano ¿sí? con el último que les escribí el butano ¿qué pasa con esto? el butano con una pequeña presión se convierte en líquido por lo tanto en la boca de pozo si tenemos una presión considerable puede salir como líquido tal vez más adelante se convierte en gas yo lo inyecto como gas pero si lo inyecto a altas presiones se me vuelve a convertir en líquido entonces me molesta me molesta bastante el propano y el butano suelen molestar así que los retiro y el etano también la idea es inyectar solamente metano pero además como dije yo les estoy hablando del gas del petróleo solamente pero vienen otros gases por ejemplo dióxido de carbono supongo que han sentido hablar del dióxido de carbono uno de los gases de invernadero más grandes del mundo ¿sí? súper contaminante y que nosotros liberamos al respirar dióxido de carbono viene junto con lo que sería los gases digamos de producción perdón se me trabó la cabeza entonces el dióxido de carbono viene con los con el gas de producción lo tengo que retirar ¿por qué? porque es oxidante ¿sí? el dióxido de carbono tiene una capacidad oxidativa bien retiro el dióxido de carbono ¿vienen más gases? sí vienen más gases por ejemplo el ácido sulfídrico el ácido sulfídrico tiene un alto contenido o sea es un ácido que tiene moléculas de hidrógeno perdón átomos de hidrógeno y átomos de azufre y el azufre frente a bacterias sulfatorreductoras que se llaman digamos las sulfatorreductoras consumen azufre liberan ácido sulfídrico y eso genera oxidación oxidación excesiva en las cañerías entonces también me oxida mucho y además el ácido sulfídrico es sumamente tóxico cuando digo sumamente tóxico me refiero a lo respiro un par de minutos y me muero ¿sí? ¿por qué? porque genera hemorragias internas falla en los bronquios ¿sí? entonces es un gas un poquito un poquito invasivo en cuanto a la salud bastante bastante dañino por lo tanto se lo tengo que sacar también al gas que viene con el petróleo este proceso se llama endulzado ¿bien? endulzado básicamente no sé bien por qué creo que porque cuando hablamos de un alto contenido de azufre estamos hablando de que la sustancia es agria ¿sí? creo que viene por ese lado entonces lo que se hace es endulzarla ¿cómo se endulza? se le quita el azufre y viene otro gas que por lo general nosotros no lo tenemos presente pero es el vapor de agua el vapor de agua es agua en estado gaseoso por lo tanto es un gas y suele venir ¿bien? y el vapor de agua si bien parece inofensivo no lo es tanto ¿por qué? porque en primer lugar el agua me oxida cuando el agua viene en forma de vapor me oxida mucho más primero por la capacidad de digamos de abrasión o la capacidad de erosión y de rasparme las cañerías que tiene el gas por el tema de las moléculas que van disparadas para todos lados segundo lugar porque por lo general el vapor de agua viene con alta temperatura eso también favorece la oxidación y en tercer lugar que ya no está relacionado con la oxidación el vapor de agua me forma hidratos de metano que son los que ven allí ¿bien? pregunta ¿hasta ahora me van entendiendo? ¿se va escuchando bien? ¿sí? ¿cómo viene? sí, se escucha bien bien ¿y van entendiendo? igual, igual entendiendo bien bien, bien si no entienden algo pregúntenme 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 me perdieron cuando comenzó viste algo no, bueno sí igual igual lo he dejado grabado o sea, está grabado así que después si quieren denle una mirada hay un montón de videos didácticos en YouTube que les explican cómo son los gases de digamos del petróleo que mencioné también los gases invernaderos y un montón de cosas que que no no van pero pero bien el gas más importante es el metano que es el que sale de la jornada de la casa ese es el gas que yo quiero utilizar para volver a inyectar en el pozo eso es lo importante ¿por qué? porque es el más liviano y es porque en definitiva el gas que si yo lo expongo a presiones considerables no se me hace líquido entonces me viene de 10 los otros si le meto presión se me hace el líquido y bueno me arruinan todo el gas lift no se llama liquid lift se llama gas lift así que tiene que ser gas bien volviendo al problemita de lo que sería el vapor de agua el vapor de agua cuando está en contacto con el metano y ambos tienen presiones considerables es decir cuando el ambiente tiene una alta presión o bajas temperaturas o los dos cualquiera de estos tres fenómenos altas presiones bajas temperaturas o la combinación de los dos forman hidratos de metano y ustedes me dirán ¿pero qué es un hidrato de metano? bien ¿ven eso que se está prendiendo fuego acá en la imagen? que parecen como piedritas blancas bueno eso es un hidrato de metano y eso blanco que ustedes ven es hielo bien así que ¿qué es el hidrato de metano? es una especie de granizo imagínense un granizo un pequeño pedazo de hielo que se prende fuego ¿por qué? porque el hidrato de metano es una molécula de gas metano rodeada por moléculas de agua que se han hecho sólidas que se han convertido en hielo ¿sí? por lo tanto si yo le acerco un fosforito obviamente va a prender ese fuego ¿por qué? porque se derrite el agua y me libera el metano que tiene dentro ¿esto es algún problema para mí? sí ¿por qué? porque si yo inyecto el gas con agua con vapor de agua ¿bien? va a ir el gas metano junto con vapor de agua los dos a alta presión se me van a formar hidratos de metano y me van a tapar las cañerías ¿sí? si bien es verdad que el que sea o sea el que se prenda fuego parece ser un problema pero en realidad no lo es porque yo no tengo ningún encendedor cerca a un pozo petrolero o al menos no debería ¿sí? porque bueno es un pozo petrolero no lo voy a hacer con fósforo ¿se entiende? así que mucho problema en cuanto a digamos a que se prenda fuego no hay ¿sí? inclusive las temperaturas no lograrían que se prenda fuego el hidrato de metano hace falta una una chispa o alguna combustión muy excesiva o calor muy excesivo para que se prenda el hidrato de metano básicamente lo que logra es taparme las cañerías ¿sí? es un elemento que me tapa las cañerías y me tapa válvulas y vamos a ver que para este sistema se utilizan válvulas de inyección me tapa muchas válvulas muchos conductos y demás entonces es un problema a ese nivel ¿cómo hago? si tengo hidratos de metano bueno si yo dejo de inyectar gas y se le baja la presión al sistema ¿bien? de inyección automáticamente el agua que tiene el hidrato se vuelve líquida otra vez y ya está no me molesta más el hidrato pero si le vuelvo a poner presión va a pasar lo mismo se va a volver a formar el hidrato de metano entonces la idea es evitar que se forme como lo evito le saco el agua al gas y ya está por eso el gas va a tratamiento primero porque le tengo que sacar el resto de los gases del petróleo que a mí me molestan le tengo que sacar el vapor de agua le tengo que sacar el ácido sulfídrico le tengo que sacar los dióxidos y monóxidos de carbono que también molestan mucho a la hora de la oxidación entonces fíjense que hay que tratarlo bastante bastante al gas por eso los pozos de gas lift se les instala relativamente cerca una planta de tratamiento de gas que básicamente es una planta de endulzamiento que lo que hace es capturar el ácido sulfídrico y una un pequeño digamos sistema de decantación que permite retirar el resto de los gases inclusive el vapor de agua también y una vez que capture eso vuelvo a meter el gas metano que estaría en teoría limpio en teoría listo para ser inyectado a la roca perdón a la roca no al pozo perdón al pozo al pozo bien díganme que duda tienen de lo que acabamos de comentar estátando a la roca Gente, ¿me están escuchando? Bien, menos mal que me respondieron Porque digo, no, se recortó Tengo que explicar todo lo de lo virato de vuelta Bien, ¿alguno quiere preguntar algo de lo que sea? No, profe Bien, bien Buenísimo, bueno, vamos a seguir Disculpen que esta parte ha sido tan técnica Tan de ciencias básicas Tan de química y medio física Pero es la única manera de explicar el tema de los hidratos Se nos fue un poquito a la mano ahí después con el tema de los moles Pero bueno Yo estoy acá para solucionar todo tipo de dudas De las dudas más básicas Hasta las dudas más complejas Que pueden llegar a tener algunos compañeros Que tal vez tengan un poco más de conocimiento Respecto a las ciencias Así que no se sientan, digamos, frustrados Si no entienden algo Algo de lo que hablamos hace ratito Porque para el cursado no es importante Pero si la tienen a la duda A mí me gusta que la pregunten Y yo se la resuelvo No pasa nada Aparte que soy un fanático de las ciencias Y me encanta, me encanta Toda la parte química y física Así que Pero bueno Eso aparte Ahora volvemos un poquito a la parte Ya la parte más técnica Más de herramientas y demás Y vamos a hablar de los tipos de gas lift que existen Básicamente existen dos tipos El gas lift de flujo continuo Y el gas lift de flujo intermitente Y la diferencia principal Es que El sistema de gas lift de flujo continuo Lo que hace es Inyectar gas de manera constante Y producir de manera constante Es decir Es un sistema al que yo le estoy metiendo gas Y que el sistema en retribución O digamos en agradecimiento A que yo le meto gas todo el tiempo Él me produce todo el tiempo Sistema tradicional Básico Uno de los más usados En el gas lift El gas lift de flujo continuo Por lo general Se utiliza cuando el pozo necesita Un alto caudal de producción Y también cuando el pozo tiene Presiones de roca significativamente grandes Esto es muy importante Para cuando el pozo tiene Presiones significativas En la roca Es decir Presiones Que casi casi Que es urgente natural Casi casi ¿Bien? También se utiliza mucho Para cuando yo tengo Mucha cantidad de gas El tema es que También existe Un sistema de gas lift Que es el de flujo intermitente Que vamos a ver a continuación Que se ocupa para todo lo contrario Es decir Son pozos que producen Un poquito menos Menos de 100 barriles por día Es decir Un cabal de producción bajo Son pozos que pueden también Tener presiones de roca No tan grandes Si bien son grandes No se acercan lo suficiente A las presiones Que nosotros podríamos Llegar a considerar como ¡Wow! ¡Qué presión! Y también puede verse el caso En el que tengan Porcentajes de gas Bastante, bastante bajo Los pozos Y eso sí que aparece El flujo intermitente ¿El flujo intermitente ¿En qué consiste? Es un flujo Digamos En el cual Yo me... Es un sistema Perdón En el cual yo meto gas De manera constante Pero el pozo No produce de manera constante Produce de manera intermitente Justamente ¿Qué significa intermitente? Produce un minuto Dos minutos no produce Vuelve a producir un minuto Dos minutos no produce Y así Eso es intermitente Digamos ¿Sí? Para que ustedes se den idea ¿Qué es intermitente? El guiño de un auto Es intermitente Prende y apaga Bueno, esto básicamente Es lo mismo Si bien recibe gas De manera constante ¿Bien? Si bien recibe gas De manera constante No produce de manera constante Produce Ya pequeños Lapsos de tiempo ¿Y esto por qué es? Ya lo... Se los voy a explicar bien Dentro de un ratito Así que por favor tengan paciencia Que queda ahí suspendido el tema Pero se utiliza Como dije En los pozos En los cuales Yo tengo Un Digamos Presiones de roca Relativamente bajas O sea Son altas Pero Están por debajo de la media Digamos Del promedio Normal Para un gas lift Podemos tener Bajas concentraciones de gas ¿Sí? Podemos también Puede verse Que también necesitemos Bajos cabales de producción ¿Bien? El tema es que El tema del cabal de producción Mucho no está relacionado Porque el cabal de producción Es una consecuencia Del sistema que yo utilizo El sistema que yo utilizo No depende de mí Depende del pozo ¿Sí? Yo no puedo A un pozo Que tiene una presión Un poquito más baja Y que tiene Pueda cantidad de gas Ponerle un flujo continuo Porque no va a producir Y va a producir Recontramar el pozo Entonces Para evitar eso Yo tengo que colocar Un sistema de flujo intermitente Sería lo ideal ¿Cuál es la diferencia De un sistema de flujo intermitente? Esta válvula Que nosotros tenemos acá Que es lo que nosotros Llevaríamos Una válvula De retención Es de ese estilo De válvula Que se instala acá En el fondo del tube Va instalado allí Una válvula de retención Es una válvula Que me deja pasar fluido En un sentido Pero en el sentido contrario No me deja pasar fluido ¿Bien? Y es una válvula Que se va a abrir De manera automática Porque va a estar regulada Por las presiones Del fondo del pozo Que ahora les voy a explicar Bien Como funciona Bien Eso quedó claro Es verdad que todavía No vemos bien En detalle Cómo funciona la válvula Pero quedó claro El tema de Flujo intermitente Flujo continuo ¿Algo? Sí, cómo no O sea que Con el flujo Intermitente Es cuando No hay mucho O fluido Dentro del pozo No fluido Es cuando Cuando no tenemos Tanto gas O cuando la presión Es baja Digamos Ah, la presión Claro Cuando la presión Es baja O cuando la cantidad De gas Es baja O las dos cosas Digamos ¿Sí? Gracias profesor No, de nada ¿Por qué yo no digo Fluido? Porque cuando hablamos De fluido Hablamos de la mezcla De líquidos Gases y demás Entonces Es como muy general Hablar de fluido Tenemos que hablar Del gas Porque el gas Es el del problema Digamos Existen también Distintos tipos De instalaciones ¿Sí? Que nos vamos a ver a continuación Y cuando veamos El sistema cerrado Los voy a explicar Cómo funciona El flujo intermitente Sistema abierto El sistema abierto Se llama justamente abierto Porque El pozo El espacio anular Que sería este espacio Que tenemos entre 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 digamos El tubing y el casing Está abierto Fíjense que no tiene Packer Acá ¿Sí? El packer acá no existe No está Y tampoco tenemos Ninguna válvula Acá en el fondo Entonces se llama sistema abierto ¿Bien? ¿Qué pasa con el sistema abierto? No sirve para nada Básicamente ¿Por qué? Porque yo tengo que inyectar El gas por acá ¿Bien? Inyecto el gas por acá El gas Se mete al fluido Por la zona del tubing Abajo recién ¿Sí? Y recién ahí Cuando ingresa al tubing Empieza a hacer efecto Y lo peor de todo Es que el líquido Cuando sale de acá Del pozo O sea el fluido De producción No solo se mete acá Sino que también Parte del fluido Se va por acá Y esto ya lo explicamos Hace ratito En surgencia natural Que es un problema Porque esto le dificulta Mucho la producción Al pozo Porque tengo una gran Pérdida de presión En esos puntos ¿Sí? Y no estoy Como para andar Perdiendo presión En un sistema En el cual La presión es importante ¿Sí? Si fuese otro tipo De sistema Bueno No pasa nada Pero en estos sistemas No es ideal No es para nada Ideal Digamos No tener Un packer O al menos Una válvula Que me permita Contener la presión Ahí abajo Y que se me escape Por los costados Eso es un desastre ¿En qué casos Se puede utilizar Un sistema abierto? Bueno Este sistema Es el primero Que se utilizó Para gas lift Por eso es tan precario Digamos Por eso es tan No sirve para nada Pero Pero Hoy en día Se puede llegar A utilizar En casos En los cuales Se produzca por casing Pero esto es muy extraño ¿Sí? Es decir En vez de inyectar el gas Por acá Y producir por tubing Se hace al revés Se inyecta el gas por tubing Y se produce por casing Esto es medio extraño ¿Sí? Yo se los comento Pero no es muy común Ver estos sistemas De pozos Es muy raro Que un pozo Produzca por casing Si existen casos Pero es muy raro verlo Y yo se los comento Porque existe Aún así No es la mejor opción ¿Sí? Pero Bueno En caso de tener Un gran caudal O querer producir mucho Y demás Se podría llegar a hacer Una producción por casing Inyectando el gas por tubing Pero no Realmente no es lo ideal ¿Sí? Después tenemos El sistema Semi cerrado Y fíjense ahora Que este ya sí Tiene un packer ¿Ven? ¿Por qué se llama Semi cerrado? Por eso Porque tiene justamente Un packer en este punto Que me tapa El espacio anular Pero no tiene Ninguna válvula acá La válvula No existe Por lo tanto El fluido Viene Se va a meter Por el tubing Y cuando se quiera Meter por el espacio anular No va a poder ¿Se entienden? ¿Por qué no va a poder? Porque está el packer Y eso ¿Qué me genera a mí? Menores pérdidas de presión La presión Queda acá Amontonada En el fondo Y es ocupada Por el fluido Para poder subir Justamente ¿Sí? Si yo No tuviese el packer Esa presión Se puede llegar A perder Por los costados Como el packer Lo tengo Esa presión No se pierde ¿Sí? Bien Pregunta ¿Eso se entendió? El tema De la importancia Del packer Sí Sí Bien ¿Los demás? Sí Bien 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 El tema es Fíjense Hace rato el gas Se metía Al tubing En este Porque llega Hasta el fondo Del gas Y se mete Por la parte Debajo del tubing El tema es que acá tengo un packer ¿Cómo hago Para poder meter el gas Si tengo un pacto? Pues el gas no puede pasar por acá Para poder meterse acá ¿Sí? ¿Cómo se ¿Cómo se inyecta el gas En el interior del tubing Con unos sistemas de válvulas? El tubing tiene unas válvulas En los costados Que son estas que ven acá Entonces el gas Se mete al pozo Se mete por la válvula Y ahí ingresa Al tubing ¿Sí? Ingresa al tubing Ahí está A la vez que ingresa al tubing Empieza a hacer su efecto El sistema cerrado A comparación del anterior Tiene una complejidad A la hora del arranque Que se llama Es decir Yo bajo Mi sistema de gas lift Aplico el packer ¿Sí? Y ahora tengo que empezar A producir Pero cuando yo instalo Este sistema El pozo está lleno De fluido Por lo general Este fluido puede ser Fluido de terminación En caso de Estar haciendo En la etapa de terminación O puede ser petróleo En caso de haber intervenido Un pozo de surgencia natural Que se quedó sin presión Digamos En cualquiera de los dos casos Tengo fluido Cuando yo fijo el packer Que me queda acá Alojado en este espacio ¿Sí? El tema es ¿Cómo vamos para meter el gas? Si yo tengo el líquido ahí No lo puedo meter ¿Pero qué se hace? Se mete El gas se mete ¿Sí? El pozo este Tiene como una especie De tapa Y el gas se inyecta Por el costado Entonces El gas que empieza a hacer Funciona como la parte De atrás de una jeringa ¿Sí? El gas genera Una especie de frente Que va a ir bajando Y este frente O sea ¿Por qué va bajando? Porque al hacer presión Las válvulas se abren Y el líquido Se empieza a meter Al Tubing ¿El sistema gas lift Está funcionando? No Todavía no ¿Por qué? Para que Porque para que el sistema gas lift Funcione El gas tiene que Meterse dentro del tubing Como todavía no se mete el gas Tenemos que esperar Ser pacientes El nivel va a ir bajando Va a ir bajando cada vez más Hasta que El nivel pasa a la primer válvula Y por la primer válvula Ahora sí empieza A ingresar gas Por lo tanto De acá Para arriba Tenemos sistema gas lift De acá para abajo Todavía no Porque todavía no Vaciamos el líquido Este frente va a seguir avanzando Y va a ir alcanzando Las distintas válvulas Y acá abajo hay una más Que se conoce como La válvula de arranque Una vez que el gas Llega a la válvula de arranque Se considera que el sistema gas lift Está completamente en funcionamiento ¿Sí? Era la única particularidad Que les quería comentar Respecto al sistema semicerrado Necesita este Tiempo de arranque ¿Sí? Que puede durar un par de horas Tal vez un día Un día y medio ¿Sí? Dependiendo La presión con la que se inyecta el gas La cantidad de líquido La profundidad del pozo Depende de muchas cosas Pero Este frente Este gas Va a ir barriendo Va a ir empujando el líquido Que se va a ir metiendo las válvulas Cuando ya no quede más líquido Se va a empezar a meter el gas ¿Sí? Y así pasa con todas las válvulas Que suelen ser bastantes Se colocan bastantes Bastantes válvulas Este sistema semicerrado Se utiliza Para el sistema De flujo continuo De producción ¿Bien? Semicerrado Se utiliza para el sistema De flujo continuo ¿Bien? Y después tenemos El sistema cerrado Que fíjense Que este es distinto El sistema cerrado ¿Por qué? Porque no solamente Tenemos Packer Sino que ahora Tenemos también Una válvula Que me cierra El tubing Entonces Tengo cerrado el anular Tengo cerrado el tubing Por eso se llama Sistema cerrado Porque no es que está cerrado Uno solo No, no Están cerrados los dos Tanto la Zona del tubing Como la zona del espacio anular Como está cerrado Los dos Se llama Sistema cerrado El sistema cerrado Se utiliza Para el sistema O el tipo Intermitente De producción ¿Sí? El flujo intermitente Tiene Debido a que tiene El Packer Tiene el mismo problema Que el anterior A la hora del arranque ¿Sí? Por lo tanto Se tiene que arrancar De la misma manera Se inyecta el gas El gas genera Todo un frente De barrido Toda esta especie De jeringa Que les dije Que va a ir empujando El líquido Hacia las válvulas Se meta dentro Del tubing Y recién después Va a empezar A ingresar el gas Y va a empezar A hacer efecto El tema es ¿Por qué Se utiliza Un sistema De flujo Intermitente? Como dije La mejor manera De explicarlo Es cuando tengo Poco gas Yo meto gas De manera continua ¿Bien? Meto gas De manera continua Pero al meter Poquito gas Porque no tengo más Para meter La columna De líquido No se va a volver Liviana De repente Está pesada Y como está pesada No va a producir ¿Por qué? Porque la válvula Permítanme explicarles La válvula Solo deja pasar En este sentido El fluido De abajo Hacia arriba Cuando el fluido Quiere volver La válvula Se cierra Y no lo deja pasar Esto es para que El fluido De pozo No quiera volver Hacia la roca Y no me la deteriore O no me la rompa O no le produzca Algún tipo de daño ¿Sí? Entonces esperamos Ahí De a poquito Por lo tanto El fluido Entonces Va a ejercer Un peso Importante Se va a cerrar La válvula Y acá está La presión De la roca Que está esperando Ahí Tranquila Quieta A medida que yo Lo voy metiendo Gas de a poquito Y de a poquito Esta columna De líquido Se va volviendo Cada vez más liviana Cada vez más liviana Y cada vez más liviana Y va a llegar Un momento En el que La presión De la roca Va a ser Más grande Que la presión Que ejerce El fluido Porque está Más liviana Entonces Cuando es más grande La válvula Se abre Y deja pasar El fluido Para producirlo Para producirlo El tema Es que este fluido Que está saliendo Está saliendo No tiene tanto gas Porque justamente El fluido No tiene gas Prácticamente Porque es un pozo Con poco gas Entonces No tener gas La columna La columna de líquido Se vuelve Esta columna de líquido Se vuelve pesada De vuelta Hace fuerza Hacia abajo Y me cierra La válvula Entonces hay que esperar Otro poquitito Más de tiempo Para que el gas Se empiece a meter Me vuelve A alivianar La columna Otra vez Surja el pozo Después se cierra Y así sucesivamente ¿Sí? Por eso es un flujo Intermitente ¿En qué casos se utiliza? Solamente en los casos En donde tengo Poca cantidad de gas O presiones de la roca Bastante Bastante bajas Cosa que el fluido Digamos Ejerce un peso Lo suficientemente grande Como para evitar Meras urgencias Y bueno En esos casos Y como resultado Tengo Un caudal de producción Bastante interrumpido ¿Sí? Produzco de a ratitos De a ratitos No produzco ¿Sí? Pero bueno Es lo que pasa Es una de las Digamos Desventajas del sistema Pero que me mantienen Vivo al pozo Y hacen Que de esta manera No tenga que instalar Un sistema de producción Más caro Bien ¿Se entendió Cómo funciona El flujo intermitente Y por qué están Los distintos tipos De sistemas? Cómo es el arranque Y demás ¿Alguna duda Respecto de esto? Sí, cómo no ¿Cómo sé qué tipo De sistema Utilizar O cómo es la cosa Así? Bien, bien Buena pregunta El sistema Que yo utilizo Si es cerrado O semicerrado Va a depender De Esperen un minuto Va a depender Del tipo de gas lift Si es continuo Va a ser Un sistema Semicerrado Si vamos a poner la S Si es intermitente Va a ser Cerrado El tema es Cómo sé yo Si quiero Un flujo continuo Más bien Si quiero no Si el pozo Acepta Un flujo continuo O si el pozo Acepta Un flujo intermitente Bien Eso se puede deducir De la cantidad De gas Que saca el pozo ¿Sí? De la cantidad De gas En realidad Que yo le puedo Inyectar al pozo Más que la cantidad De gas Que sale Del pozo Porque si los demás Pozos de la zona Tienen bastante gas Yo puedo inyectarle Bastante gas Entonces Va a depender De la cantidad De gas Que yo le pueda Inyectar Y también Va a depender De la presión Del pozo De la presión De la roca La presión Como la obtengo Con los ensayos La cantidad De gas Que yo voy a meter Bueno Se lo puedo medir En superficie Porque es el gas Que tengo Una vez que yo sé Si tengo Mucho o poco gas Y si la presión Es lo suficientemente buena Puedo elegir Si es continuo O intermitente Si es continuo Utiliza el semicerrado Si es intermitente Utiliza el sistema Cerrado Bien Más o menos Esa sería La forma De análisis Bien Profe ¿Quedó claro? O se lo explico Yo si lo entendí Bien Bien Buenísimo ¿Alguna otra duda? ¿Algo más Que quisieran consultar? Bien Seguimos entonces Si tienen dudas Me pregunto Ahora vamos a hablar De algunos elementos Que son importantes En el pozo Y que son Elementos que Son muy propios Del sistema gas lift Por eso no lo hemos visto Cuando vimos Las herramientas de producción Son algunas Algunas cosas Que se utilizan mucho En los sistemas De inyección Es decir Si yo tengo que inyectar gas Utilizo esto Que les voy a mostrar Si yo tengo que inyectar agua Porque hay pozos Inyectores de agua Que ya los vamos a ver Mucho mucho Más adelante También utilizo Estos sistemas De inyección Si En primer lugar Vamos a hablar Del mandril ¿Qué es el mandril? El mandril es Una unión Entre dos tubings Si Vieron que les dije Que los tubings Por lo general Tenían doble rosca macho Entonces El mandril Es una Es una Cupla Si Una unión Entre estos dos Tubings Pero que es bastante Más grande Que una unión normal Y que tiene Esta pequeña De formación Fíjense Es recto De un lado Pero del otro lado Tiene como una protuberancia Como una salida ¿Para qué es el mandril? Para poder insertar Las válvulas De inyección de gas Que ya las vamos a ver A continuación ¿Sí? Es para eso Que se utiliza El mandril Se baja Junto con los tubings Porque es una Cupla Como les dije Yo tengo Tubing Mandril Tubing ¿Sí? Así que Es la unión Entre los dos tubings Se baja allí Pero se baja Sin las válvulas Las válvulas Se tienen que Instalar después ¿Por qué Se instalan después? Y no se bajan Con el pozo Porque las válvulas Se pueden calibrar Pero para calibrarlas Yo las tengo que tener En la mano ¿Sí? Entonces imagínense Imagínense si La industria petrolera Hubiese sido vaga Y hubiese dicho No, ¿saben qué? No vamos a A invertar una herramienta Para poder bajar E instalar Las Las válvulas Las vamos a bajar Cada vez que Metamos el tubing Bien Metemos tubing Con los mandriles Y con las válvulas Metidas en los mandriles Y dentro de un tiempo Quiero calibrar nuevamente Las válvulas Es decir Quiero modificarlas Quiero Quiero Digamos En cierta manera Alterar un poco Las presiones De ingreso del gas Y demás Eso se modifica Con las válvulas Voy a tener que sacar Todas las sartas De tubing Sacar las válvulas Calibrarlas Y volver a meter Todas las sartas De tubing Otra vez Eso implica Inclusive Desacoplar el packer Tengo que hacer Todo un escándalo Para poder calibrar Unas válvulas Entonces la industria petrolera Que hizo Inventó una herramienta Para evitar Sacar La sarta de tubing Y poder meter Y sacar las válvulas Solas Sin necesidad De tener que sacar La sarta de tubing Esta herramienta Se llama Kickoff El kickoff Tiene esta forma Fíjense Es una herramienta Que es redondeada En la punta Redondeada En la punta Y tiene un brazo Mecánico Que se puede abrir De esta manera Tiene un brazo mecánico Así Que se abre acá Y que acá En la punta Se le acople A la válvula Cuando esta herramienta Se mete al pozo Va cerrada Y cuando está cerrada Parece Una bala Tiene esta forma Iría acá La válvula Y acá El resto Del brazo Pero cuando Esta herramienta Llega A la zona Del mandril Desde arriba Se activa Y el brazo mecánico Se abre Y permite Encajar La válvula En este punto Una vez que se encaja La válvula También desde la superficie Se le envía Una señal Bien Para poder Desacoplar la válvula Y se le retira La herramienta Se le coloca Otra válvula Y se vuelve a bajar Para poder Meter la válvula En el mandril Correspondiente Siempre se van Agregando válvulas Desde abajo Hacia arriba Es decir Si yo tengo Todas las artes De tubing Y tengo Mandriles acá Acá Y acá Primero se instala Esta válvula Después se instala Esta Y después se instala Esta Y para poder Sacarla Por lo general Se saca igual Aunque eso No tiene muchas reglas Puedo sacar Primero esta Y en ese orden No puedo sacar Primero esta Después esta Después esta Pero para instalarla Siempre se instalan Desde abajo Hacia arriba La válvula O el mandril Que está mucho más abajo Es la primera válvula Que se instala Esta válvula Se puede sacar Después Con la misma herramienta Con el Kiko Se saca Y en superficie Se las calibra Y se las vuelve a meter En caso de necesitar Algún tipo de calibre Esto que ven acá Son las válvulas de inyección Las válvulas de inyección Son esto Son una especie De pali Vieron la Supongo que han visto La película Los hombres de negro Vieron el aparatito No me acuerdo el nombre De este momento El que larga el flash Son iguales las válvulas Uno la ve Y parece esa cosita Un tubito largo Con las puntitas redondeadas Que adentro Tiene un mecanismo De resortes Y con puertas Y demás Que Este resorte Es el que yo calibro Con un pequeño tornillito Y De esta manera Puedo modificar En cierta manera La fuerza A la que se mueve El resorte Y eso va A permitir Que se cierre O se abra La válvula En función de las presiones A las que está expuesta Digamos Es un mecanismo de fuerza Fíjense Fuerza 2 Fuerza 1 Después la fuerza del resorte Acá arriba Y acá Esta válvula es distinta Tiene la fuerza 1 acá La fuerza 3 acá La fuerza 2 por acá Son distintas No vamos a poner A explicarnos Las fuerzas ahora Pero son distintas Tenemos Las válvulas Hipo Que son las válvulas Injection Pressure Operated Que significa Válvula operada Por presión de inyección Es decir Estas válvulas se activan Y se desactivan En función de la presión Con la cual Yo inyecto el gas O sea que Yo modificando La inyección La presión de inyección Del gas Puedo Modificar Cuánto gas ingresa O cuánto gas No ingresa Y luego tenemos Las PPO Que son las Production Pressure Operated ¿Sí? Que significa Válvula operada Por presión De producción Es decir Que esto ya no depende Tanto de mí Sino que la válvula Se activa Y se desactiva En función de la presión De la producción No de la inyección De gas Sino de la producción Por lo tanto Es una válvula Más automática Una válvula Que tiende a operar De manera Como dije Más automática ¿Cuál utilizo? Se pueden usar las dos No hay problema Con eso Depende mucho De si Yo quiero tener Un mayor control O un menor control El mayor control Lo logro con las HIPO El menor control Lo tengo con las PPO Eso hay que ver Que es lo que prefiere Cada persona Digamos Encargada Y luego tenemos El control de la inyección Porque a pesar De tener PPO O HIPO Yo puedo controlar Las inyecciones de gas Mediendo presiones Y la presión Se puede medir Por tubing O se puede medir Por la entre columna ¿Sí? Si bien A ver Les voy a decir Una palabra Les voy a decir Es lo mismo Cualquiera de las dos mediciones Pero no es lo mismo Porque se miden Presiones Distintas ¿Sí? Uno básicamente Lo que hace Es medir La inyección del gas Y otro Lo que hace Es medir Básicamente La presión de producción Pero En función De que válvula Yo tenga Va a ser Por ejemplo Este mide La presión De producción Mide la diferencia De presión Entre la inyección Del gas Y la producción ¿Sí? Mientras que este Básicamente lo que hace Es medir La producción De gas Directamente La inyección De gas Entonces Estas se utilizan Para las PPO Y estas para las HIPO ¿Sí? Pero Es lo mismo La idea es controlar Un poquito La producción Bien ¿Cómo venimos Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran Preguntarme? Lo que sea Continúo Bien 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 Seguimos Entonces Esta imagen Que ustedes ven Es Una instalación Básica De un sistema De producción Tipo GasLib ¿Sí? Fíjense Sistema GasLib Como dije Es un sistema Semi-cerrado Bien Si tuviese una válvula Acá sería cerrado Pero no la tiene Un sistema semi-cerrado Tiene el Packer acá Le dicen Empacadura El frío El frío va a salir El frío va a salir Por acá Va a meterse Al interior del tubing El gas Es inyectado Por acá Se mete Por las distintas válvulas ¿Sí? Y me ayuda A producir La producción Va a salir Y va a venir Hasta el árbol De navidad ¿Sí? El sistema GasLib También utiliza Un árbol De navidad Viene por acá Y llega Hacia la zona De empaquetadura Como habíamos hablado Hace rato ¿Sí? Es decir El sistema GasLib Para evitar Que el gas Se libere En exceso Y en cierta manera Entorpecer La producción Se le coloca Una placa Orificio ¿Sí? O alguna válvula Que me limite El diámetro De producción Para de esa manera Poder generar Una contrapresión Y evitar La liberación Excesiva de gas Porque yo quiero Que el gas Este ¿Sí? Lo reperdimos Uh, no me digan No me digan No me digan Bueno Te explico de vuelta Vuelvo, vuelvo Ahí vuelvo Ahí vuelvo Ahora me están Escuchando bien Sí, sí Bien Como les decía Este es un sistema De producción De gas Lib Tradicional ¿Sí? Sistema Semi Cerrado Porque si bien Acá dice que tiene Una manga de circulación Eso es un aparato Aparte Pero no tenemos Válvula Así que es un sistema Semi Cerrado Bien El fluido va a venir Por acá Se va a meter Al interior Del tubing El gas Es inyectado Por acá arriba Y va a ingresar En las distintas Válvulas Hacia el interior Del tubing Bien Y el sistema Gas Lift O sea El fluido va a subir Hacia el árbol De navidad Eso les estaba comentando El sistema Gas Lift Al igual Que el sistema De surgencia Natural Utiliza un árbol De navidad Un arbolito De navidad Un Christmas tree ¿Sí? Y al final Tenemos La zona De No me acuerdo Si se llama Zona de empaquetadura O algo por el estilo Que Es esta zona En la cual Yo tengo Mi placa orificio ¿Sí? Yo tengo O cualquier tipo De válvula Que me limite El diámetro De producción ¿Bien? ¿Se está escuchando bien? Sí Bien 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 ¿Por qué tengo Esta zona En donde se me limita El diámetro De producción? Para poder generar Una pequeña Contrapresión Y que de esta manera El gas No se me libere En exceso Porque recuerden Lo que habíamos visto Hace ratito Si yo produzco Mucho gas O sea Perdón Si yo produzco Sin una Contrapresión Lo que va a pasar Es que El gas Se me va a liberar Y en definitiva En vez de favorecerme En la producción Me entorpece La producción Así que El sistema De gas Lift También Tiene una zona De estrangulamiento Se llama Perdón No se llama Empaqueta dura Se llama Zona de estrangulamiento En la cual Se achica un poco El diámetro De producción Para poder En cierta manera No tener una liberación Excesiva De gas Y que el gas Me ayude En vez de perjudicar Bien Y eso sería Todo Lo respectivo A gas Lift No se si tienen Alguna duda O algo que quieran Preguntarme Profeo Hay algún otro tipo Que no sea Gas lift De producción Si Si Quedan Quedan por ver Tres más Bombeo mecánico Electro sumergible Y bombeo tipo PCP La semana que viene No vamos a ver Ningún sistema Vamos a hacer un repaso De esto que hemos visto Estas últimas unidades Pero ya la otra semana Arrancaríamos Con bombeo mecánico Que es Una unidad Bastante Bastante Larga Vamos a ver Los distintos sistemas De bombeo mecánico Como funciona la bomba Como se le hacen Los ensayos Como puedo hacer Para Poder reparar El equipo Como darme cuenta De cuando está fallando Es un equipo Que vamos a ver Un poquito más En profundidad Porque En definitiva Digamos No Es el más común Que van a ver En el campo Entonces por eso Lo vemos más en profundidad Bien ¿Alguna duda? No Bien Bueno gente Si no tienen más dudas Esto sería todo Por la clase de hoy Ha sido una clase Un poco más corta Que lo normal Nos estaríamos encontrando La semana que viene Estimo que el día miércoles Si llega a haber algún cambio O algo así Se lo voy a comentar Al privado alguno Para que se lo comunique A los demás Pero no creo No creo Seguramente sea El mismo miércoles Tienen que resolver Los cuestionarios De estas unidades Por favor Así no Así no se atrasan Sería el cuestionario De la unidad Número 7 Y el cuestionario De la unidad Número 8 Bien Para que se pongan Al día Bueno profe Muchísimas gracias Por la clase Y gracias Por el esplayamiento No hay de qué No hay de qué gente Nos estaremos encontrando La semana que viene Cualquier duda Que tengan con los prácticos Me consultan Bueno profe Nos vemos Gracias Chao Que anden bien Buen fin de semana Chao Igual Chao profe